A cinco años de que Fernando del Solar fuera diagnosticado con cáncer, el conductor abrió su corazón a los medios para hablar sobre cómo superó la enfermedad y la recaída que sufrió en diciembre pasado. El presentador señaló que en diciembre de 2018 viajó a Cuba, en donde le diagnosticaron Hodgkin en etapa terminal, un tipo de cáncer que ataca a una parte del sistema inmunológico llamada sistema linfático. Fernando del Solar dijo que cuando regresó a México estaba devastado, pero decidió que él no quería someterse a un tratamiento que lo tuviera hospitalizado todo el tiempo, sin embargo, el 21 de aquel mes tuvo fuerte problemas de salud que lo llevaron a ser internado de emergencia. El conductor quien actualmente participa en Blah Blah, el show, detalló que recuperó la conciencia hasta el 31 de diciembre y que en esos días tuvo una experiencia con Dios que le hizo querer disfrutar la vida y echarle todas las ganas del mundo. Incluso, Fer detalló que no le teme a la muerte, hoy entiendo que la muerte es la más grande reafirmación de la vida, voltearla a ver y sentirla tan cerca es saber que está presente todo el tiempo. A veces nos hacemos mensos y nos sentimos inmortales, pero el saber que un día iba a morir hace que mi vida la viva al máximo. El saber eso, me reafirmó que tengo vida. Ahora no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a morir en lo absoluto, está increíble de hecho. He estado en coma y sé a donde vamos, entonces eso no me asusta. De hecho yo no me quería regresar, a mí me bajaron y me regresaron, Fernando señaló que cree que es su deber compartir que estuvo a un paso de la muerte y decir a quienes lo necesiten que sí se puede seguir adelante. Mira aquí la entrevista completa para TV Notas, Fuentes, YouTube, TV Notas, Fotos, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.